Ayer le presentamos en exclusiva las declaraciones de expertos en educación asegurando que el Ministerio del Ramo pretende eliminar las carreras de perito contador y de secretariado con el surgimiento de dos bachilleratos de dichas carreras. La Cámara Guatemalteca de Educación hizo un llamado a la Ministra de Educación para que sea clara y acepte la futura eliminación de las carreras. Seguimos con una actitud poco clara, poco sincera del Ministerio de Educación porque lo que están haciendo es con mucho disimulo o con poco disimulo ir paulatinamente suprimiendo las carreras técnicas. Arriaga asegura que la cartera de educación por el momento no aceptará que quieran eliminar la carrera de perito contador y secretariado. Es un procedimiento en donde el Ministerio propone estos bachilleratos y no dice que eso equivale a la eliminación de magisterio y de carreras técnicas. La Comisión de Educación del Congreso también rechazó los cambios. Vemos nosotros que esa carrera de bachillerato en finanzas va a venir a sustituir directamente a los contadores. Eso dejaría de alguna manera en el limbo a muchos jóvenes que quisieran ir a especializarse sobre esta materia con un pequeño bachillerato que probablemente no tengan la posibilidad de entrar a la universidad nuevamente. No hay ninguna cosa que temer. Me gustaría que ustedes pudieran leer los acuerdos ministeriales en ningún renglón, ningún artículo de esos acuerdos dice que suprime una carrera. No se atreven a decir que van a desaparecer por dos razones. Uno, porque para desaparecerlas tendría que emitir resoluciones que lo dijeran así. Y eso nos pone a nosotros en la posibilidad de interponer recursos de maneras totalmente antitécnicas, injustas, ilegales. Por una Guatemala en Paz, José Orellana y Esli Melgarejo. Un día después del rescate de la menor captada en un video siendo engañada en su inocencia, el caso hizo que ella y sus dos hermanos fueran apartados del hogar mientras se inició una investigación penal contra quienes serían los responsables. La Procuraduría General de la Nación informó sobre el estado psicológico de la menor inducida a comer una cucaracha en el video que circuló en la página de YouTube. El resultado dio por estable emocionalmente a la niña rescatada y separada de su hogar junto a dos de sus hermanos. Obviamente hasta todos los padres y los familiares, pues esto ha sido publicado por la cobertura. Nosotros dentro de la investigación vamos a tratar de ubicar recursos familiares idóneos para los niños. Sobre nosotros la protección, restituir sus derechos y ayudar con el Ministerio Público. Es decir, ayudar al Ministerio Público para deducir responsabilidades penales en contra de las personas que han hecho y divulgado el video. Mientras que el caso pasa a la etapa de judicialización e investigación en busca de quién o quienes estén detrás de la acción que encuadra dentro del delito de agresión contra menores de edad. El caso se presentó ante un juzgado de niñez o adolescencia, el cual determinó optar por medidas de protección a los niños. Es decir, que se inicia un proceso de medidas de protección. Y lo más importante, que ordenó certificar la conducente. Esto significa que se enviará al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones y determinar un tipo de responsabilidad penal. Los menores se encuentran en un hogar temporal mientras se determinan culpables. Ayer la madre de los menores los pudo acompañar hasta aquí en la Procuraduría General de la Nación, donde fue notificada sobre el proceso de judicialización e investigaciones que inicia a partir de ahora. Las autoridades de la PGN aseguran de que el padre de los menores no apareció. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Bayron Secaida. Por otro lado, en el caso de trata de menores que involucra al hijo del magistrado César Barrientos, el director del refugio de niñez cree que con la inhibición presentada por la jueza Yasmin Barrios por la relación laboral que existe entre el magistrado y su hijo, se descubre tráfico de influencias y explica que no fueron notificados. Porque prácticamente se están reconociendo dos cosas. Uno es el tráfico de influencias que se está poniendo en evidencia, que deja en muy malas condiciones a todo el sistema de justicia, sino que también, por otro lado, se evidencia que se está buscando retardar este proceso que desafortunadamente está sometido a una serie de amparos y de recursos que la defensa ha planteado con el único objetivo de retrasar el proceso penal. A propósito de videos virales de Guatemala, vamos a presentarle una grabación captada por una cámara de seguridad y publicada hace algunas horas en una página de Facebook llamada Odio Aimetra. Muestra el momento en el que un transeúnte fue atacado por dos ladrones en motocicleta, pero para su sorpresa un ciudadano que se conducía en un pick-up salió al rescate, arrollando con su vehículo a uno de los ladrones. El otro salió corriendo. El conductor y las personas que se encontraban en el lugar vapulearon al ladrón. Este video, indica el administrador de la página, fue enviado por un guatemalteco residente en la capital. Vamos a un corte, pero cuando volvamos, empieza la depuración de expedientes de aspirantes a ocupar una silla en el Tribunal Supremo Electoral. Y añadimos a eso que la Comisión de Postulación invita a las organizaciones y personas individuales a participar en el proceso de selección de candidatos a este Tribunal Electoral. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.